¡Suscríbete! 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 ¡HAT! No sé, saco el gato. ¿Qué pasa? Vamos a brinquear, vamos a brinquear 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 Este me voy a corregir 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 ¿Por qué? Este me voy a corregir 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 ¿Por qué? Este me voy a corregir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vale? ¿Aquí? Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Los LTE, eso es lo que viene a hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡No se le te queman! ¡Ah! 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 ¿Ya empezó? Pide, pide Pide, pide ¿Ya? ¿Ya? Pide 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Morí! ¿Ya estás en otro evento? ¡Suscríbete! 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 ¡Una gata! ¡Una gata! ¡Qué fray el biche gata! ¡No me toco! ¡No be 6! Me dijo uno gay Me dijo dos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ero matado! Gracias. 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 ¿Cuál es el platón? 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 otra vez ya quieres ir a empezar la guerra No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.